Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde este tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda día Adiós amor Me doy de ti Y esta vez para siempre Adiós amor El amor de tu vida Como me duele perderte Pero si no hay odiarte Porque me fallaste Desde este tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda día Adiós amor Me doy de ti Y esta vez para siempre Adiós amor Porque me duele perderte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Gracias!